A finales del año pasado, la Dirección de Obras de la UNAM comenzó la construcción del edificio H, que arruinó por completo el escenario y rompió con los diálogos plásticos y arquitectónicos. La gran ironía es que el edificio pretende albergar a posgrados de antropología y arqueología, cuya misión es justamente proteger nuestro patrimonio. ¿Cómo no va a tener importancia lo que se ve detrás de los módulos? La parte paisajística es parte de la obra. Es una maravilla. Y es una maravilla única. Y la universidad, que fue el que la construyó, no le da importancia. Una junta que iban a tener, me disculpé, pero sí les ponía que dado en el punto que está, no quedaban más que dos soluciones. O bajaban la altura del edificio, o bajaban el prestigio de la universidad. Finalmente, nosotros, pues no tenemos derecho a echar a perder algo que todos necesitamos, ¿no? Como que México está muy acostumbrado a darse puñaladas, a faltarse al respeto, a violarse a sí mismo. Lo único que ves y que no puedes dejar de ver es ese edificio. Y entonces, como que todo lo demás, o sea, pierde suerte. Pierde el propósito un poco. Y yo creo que es una lucha que vale la pena enfrentar, encarar a estos grandes constructores que están destruyendo todo el paisaje, ¿no? Así que el horizonte importa. Es decir, ese edificio, creo que es un problema real. Ciertamente, apreciamos mucho este privilegio artístico en el que nos vemos inmersos y que este estúpido edificio se está echando a perder. Se me rompe el corazón. O sea, entras al lugar y lo primero que ves es una mole blanca que te rompe totalmente con la mística y con la vibra del lugar, ¿no? En mi opinión, viola el paisaje. O sea, a lo mejor es como tratar de escuchar una composición o una sinfonía con el ruido de un camión que te pasa, ¿no? Todo el tiempo. Estamos ante la construcción de Land Art más importante del planeta, quizá. Hay que reconocer que Leonisa cometió un error. Fue un error. Y las instituciones como los seres humanos nos equivocamos. O sea, si uno comete un error, hay que reconocerlo, ¿no? Me parece otro de los crímenes que se atentan contra el paisaje. Yo creo que ese edificio merece que le pongan de veras dinamita y que vuele por los aires, ¿no? No hay escapatoria, hay que demoler. Si no tiene la fuerza del rector de tirarlo, es un pésimo ejemplo. Yo, en memoria de mi amigo Matías, doy la palabra, doy las peleas. Así, así que le dan.